Comienza la batalla y H.S. Beta Ganan la primera que supere las tetas Llevas la etiqueta colgada del dedo No sé si estás muerto pero cagas tetas Huele los sobacos colgados del techo Una tortura china, tómate la pecho Los zapatillos me han ganado la carrera No sé si estoy muerto o tengo forma de pera Tú muerde mi escroto mientras yo me rezo Vomitaste en un vaso, luego me lo bebo La religión cristiana cago, bleas con alas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas Voy a comprar más balas Voy a comprar más balas La religión cristiana cago, bleas con alas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas La sangre se coagula No hace falta prospecto Tu besa de los pies son calmo luego No me vengas corriendo Si tus cejas no te gustan Dímelo, te la rapo al cero Te la rapo al cero A cero Tu sombra proyectada ya no tiene forma Un agujero negro, un mono se transforma Una mano muerta colgada del pomo Sacra en el felpudo, dejas huellas rojas Muertes engartadas, dicen choquilates Pegaste hasta el suelo, métete a pilates El bateral que amas al ladrar primero Y escribes con un lápiz en un folio negro Y te frustras porque el verde lo ve rojo Rojo, mi testículo añejo Y te enfadas porque ves como pasa el tiempo Y morirás siendo un puto viejo Y te corres porque ves A un chimpancé desnudo frente al espejo A un chimpancé desnudo frente al espejo Al árido moncólico ha llegado a la ciudad Y no sabes lo bien que te sienta mamá En la puta face Ah Jajaja Freestyle 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 Comienza la batalla y VHS 20 Ganan la primera que superen las tetas Llevas la etiqueta colgada del dedo No sé si estás muerto pero cagacetas Huele a sobajos colgados del techo Una tortura chila, tómate la pecho Dos tapatillas me han ganado la carrera No sé si estoy muerto, tengo forma de veras Tú mueres que otra mitad, yo me dejo Omitas en un mazo, luego me lo pego La religión cristiana, que hago las comadas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas Más balas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas No sé si Dios ha muerto, voy a comprar más balas Mojado va a comprar más balas Mojado va a comprar más balas Más balas Lido mongólico Pum pum Papagababum Pum 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 Pum